¿Qué es el proyecto de conservación en el municipio? Es a la ardua tarea, que se pueda fortalecer la gobernanza, la administración del mismo territorio. La clinómetro, cinta diamétrica, cinta métrica. La ecuación para que un proyecto sea exitoso es el empoderamiento de la comunidad. Yo he venido en el proceso en el que he logrado poder acceder a la beca de maestría de la Universidad de los Andes en Gerencia y Prácticas del Desarrollo. Todo este proceso, estos nuevos aprendizajes, me generan un compromiso en poder transmitir y apoyar a estas comunidades, potenciarlas en el desarrollo de sus proyectos que vienen adelantando. Para poder llevar el desarrollo sostenible en el territorio, digamos, desde sus tres dimensiones, que es lo social, lo económico y lo ambiental. Para empezar a demarcar la misma. Listo. Ya tenemos el norte de nuestra parcela. Es una puerta que ha sido abierta por otros y que, digamos, hoy soy un referente también para empezar a abrir esa puerta para que otros atrás de mí puedan acceder a ese nivel de educación. Y también el compromiso está poder compartir ese conocimiento. Perfecto, Ángel. Clave ahí en siete. Y posterior vamos a quince. He logrado, digamos, que las comunidades, las organizaciones étnicas tengan diálogos de alto nivel con empresas privadas y hoy se construye un proyecto red. El liderazgo desde el territorio es clave porque, primero, que parte uno desde el conocimiento del mismo, de sus potencialidades, de las realidades que uno identifica. Y yo creo que desde ahí se puede construir unos modelos de desarrollo, unos proyectos realmente que impacten. Corrección dependiente, dos positivos. Yo creo que lo esencial, digamos, de que estos proyectos sean exitosos es que va a permitir el arraigo de las personas al territorio. Yo quiero dejar un Pacífico cada vez más verde, un Pacífico con más bosques, con más biodiversidad, con más cultura, con más gente y arraigo por su territorio y por el respeto de la naturaleza. Y yo creo que el compromiso está, digamos, en las nuevas generaciones, poderlos ayudar a acceder a estas oportunidades, estas que yo tuve y las pude lograr.